Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar. Mi nombre es Verónica y en esta ocasión vamos a preparar estos deliciosos pancakes o hot cakes de elote. Si quieres conocer la receta, quédate conmigo y sin más que decir, ¡comencemos! Comenzaremos agregando en la licuadora los siguientes ingredientes. Una taza y media de elote enlatado. Puedes utilizar del fresco y ponerlo a cocer tú mismo. Una rajita de canela, un huevo, tres cucharadas de mantequilla derretida sin sal y media taza de leche entera. Lo ponemos a licuar por dos minutos hasta que todos los ingredientes estén perfectamente molidos. Por otro lado, en un recipiente ponemos una taza de harina, un tercio de taza de azúcar, una cucharadita de polvo para hornear y ahora lo mezclamos para que todo se integre. Por cierto, recuerda que los ingredientes te los dejo escritos en la cajita de información del video. Agregamos la mezcla de la licuadora y batimos bien hasta que todos los ingredientes queden integrados. Por cierto, si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las recetas que aquí te comparto. Las cuales son rápidas, sencillas, pero sobre todo muy deliciosas. Para preparar los pancakes, yo lo que utilizo es una parrilla eléctrica. Solo pongo un poco de mantequilla sobre ella y ahí vamos a ir agregando la mezcla que acabamos de preparar. Cabe mencionar que si quieres que los pancakes te queden gruesos y esponjocitos, esta es la consistencia que debe de tener la mezcla. Después de un par de minutos, les damos la vuelta, los dejamos un par de minutos más y están listos. Finalmente, así es como se ven. Los puedes acompañar con miel, con leche condensada, con lo que tú desees. Y es así como llegamos al final del video. Espero te haya gustado esta receta. Compártela con tus amigos y conocidos. Dime en los comentarios qué otro tipo de recetas te gustaría que te comparta. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí conmigo y nos vemos en la próxima receta.